Denuncia la regidora capitalina María Jadad Castillo acoso sexual hacia personal femenino en el ayuntamiento de Otompe Blanco y lamenta que no se actúe en contra de estos malos servidores públicos. Señaló que hay áreas importantes como son direcciones generales que mujeres que trabajan como secretarias actualmente han sido acosadas sexualmente por sus jefes y ante sus quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos y la Fiscalía y también los propios regidores han sido lamentablemente cambiadas de área estas mujeres. Sí, es evidente. Uno como representante popular tiene que escuchar a la gente y si la gente manifiesta que se siente vulnerada en su actividad del día a día para poder ganarse unos pesos para mantener a la familia y hay un acoso constante por parte de la dirección de fiscalización, pues efectivamente no le podemos poner otro nombre. Hay quejas al interior de la Contraloría precisamente por la extralimitación en sus funciones. No hay propiamente un registro de las mismas, tenemos conocimiento porque normalmente los trabajadores del ayuntamiento recurren a algunos regidores precisamente para pedir nuestra ayuda, para encauzar precisamente estas quejas o denuncias. Una vez que las víctimas denuncian, lo que hacen, en lugar de destituir a servidores públicos, no solamente destituir sino inhabilitar y proceder con las denuncias al tratarse de temas que están tipificados en el Código Penal, lo que hacen es cambiar a las trabajadoras de área. Ellas son las castigadas. La concejal señaló que ya la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía de Justicia y la Unidad de Atención de Víctimas tiene estos casos totalmente señalados, pero no ha actuado en consecuencia y lamentó que no se esté actuando desde la cabeza en el ayuntamiento, es decir, en la presidencia municipal, contra esos acosadores que en próximos días se dará a conocer quiénes son, en dónde y también los hechos relevantes. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Juan Pablo Hernández.